Hace 10 meses desde aquella época con lujuria y con obús Hace 10 meses no nos subimos a un escenario Somos un poco oxidados pero nos llenen ustedes de energía para seguir Esta canción es una canción que llevamos hace poco tocándola Puesto que es una canción de nuestro nuevo guitarrista que volvió a la banda, Andrés Muñoz Andy Es una canción que nos invita a no, a no creer en cualquier cura, a no creer en cualquier iglesia Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros es lo bastante inteligente para saber que está bien y que está mal ¿Cierto? No necesitamos que un puto cura venga a decirnos que no debemos hacer Un pedazo de hostia no me hace sentir mejor Mientras, menos antes dicen que el sexo es malo, él se está follando a un niño ¿No? Esto les va a encantar, se llama Ángel Demonio ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!